Salvo el cierre del partido, donde estaba unido con una disposición muy ofensiva y con todos jugadores de ataque en todas las líneas, en los últimos 10 minutos generó un peligro que hasta ese momento no había producido. Así que mi opinión no es que si yo hubiera estado en el estadio o en el campo de juego la producción hubiera sido mejor. Ernesto Feria, de Radio Universal, muy buenas tardes. Quería preguntarle, recién hace un pequeño concepto del partido, si se puede explayar en el análisis porque no tuvimos contacto con usted después del partido de Estados Unidos. En el análisis del partido, qué cosas le dejó el partido, por sobre todas las cosas en qué se ocupó después del partido, o sea, qué cosas le dejó de preocupación o de ocupación para corregir, para mejorar de cara al siguiente partido con Brasil. Bueno, normalmente yo me fijo en qué sector del campo jugamos, cómo recuperamos, cómo recuperamos la pelota, cuándo la recuperamos, si creamos peligro, de qué modo creamos peligro, si el modo en que recuperamos la pelota y elaboramos el ataque representa el estilo que queremos que tenga el equipo. Esas son las evaluaciones que yo hago y en algunos aspectos las conclusiones son mejores, en otras, en casi todos, sean cosas por corregir, pero también las posibilidades de corrección considerando el tiempo que hay entre partido y partido y la recuperación necesaria, la acumulación de partidos, las correcciones son más verbales o a través de imágenes que prácticas. Eduardo Rivas, el Canal 4, para el señor Marcelo Bielsa, teniendo en cuenta y apuntando al partido de mañana, obviamente que en Brasil hay una ausencia notoria, la ausencia de Vinicius, el que usted considera como el mejor extremo del mundo en estos momentos. ¿Esto modifica en algo, en algún porcentaje, la estrategia de nuestro equipo, de nuestra selección para este partido de mañana? Gracias. Bueno, personalmente creo que no. Creo que Brasil es un país que en este momento tiene muchos extremos de ambas puntas y jugando en grandes equipos del mundo y en buen nivel. Así que el sustituto que disponga el rival para resolver la ausencia de Vinicius no será una opción sencilla de neutralizar. Vamos a hacer un cambio de micrófono. Un momento, por favor. Muy buenos días. Leo Ortiz, para Onda del Plata. Mi pregunta es para Pelestri. ¿Cómo vas llevando todos estos partidos, las cargas musculares, tanto vos como tus compañeros, que son de los jugadores que más desempeño y más minutos han tenido? Bueno, diría que muy bien porque, como he dicho anteriormente en otras ocasiones, nosotros hicimos una preparación muy dura para llegar a esta Copa de la mejor manera. Obviamente nosotros sabemos nuestro estilo de juego, que es un estilo de juego de presión arriba, de muchos despliegue físico. Entonces sabíamos que los partidos iban a ser intensos. Y por eso, como te dije, la preparación que hicimos antes de esta Copa fue acorde a todo esto que está en juego. Marcelo, Marcelo, no sé. Ahora sí, Marcelo, buenas tardes. Le saludo a Eugenio Salinas de Radio Bio Bio de Chile. Un gusto verlo nuevamente y en esta posición sobre todo. Y habiéndolo seguido con la selección chilena, todos los partidos, excepto uno, sabe uno que ve todos los partidos prácticamente a todos los jugadores. Y en ese contexto quisiera preguntarle si le ha gustado el fútbol que ha visto en Copa América, qué selecciones, clasificadas o no, le han gustado. Y si vio por azar a nuestra selección, si puede hacer algún pequeño comentario sobre cómo vio el fútbol de Chile. Gracias. Bueno, hay un equipo que, Revelación, que es el equipo, un equipo que más cautivó con los momentos que produjo, que es Colombia. Un equipo que unánimemente está valorado. Y respecto de la selección chilena, no tuve oportunidad de ver los partidos con la profundidad que, si bien los vi, no los vi con la profundidad que merece, que es necesaria para comentar sobre la producción de un equipo. Aparte, bueno, tratándose de una selección y de un país que yo, respecto del cual tengo mucha gratitud, siempre prefiero ser cauto, respetar los momentos, el entrenador, los futbolistas, y expresarme solo lo necesario. Buenas tardes para Facundo, Álvaro Izquierdo de Fox Deportes, de acá de Estados Unidos. Hace unos años te pregunté acá, eras juvenil de Peñarol, viniste con Forlán, y me decías que te querías estabilizar en Peñarol. Dos, tres años después, en Qatar, me decías que querías estabilizarte en la selección. Ahora sos gran figura, haces goles, la selección de Brasil está preocupada por vos. ¿Qué le decís a los jovencitos que están en el CAR ahora, o en los equipos juveniles de Uruguay? ¿Cuál es el secreto para llegar hasta acá? Bueno, buenas tardes. Nada, obviamente que uno de a poco va tratando de conseguir objetivos que se propone. Todo objetivo lleva un esfuerzo atrás, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y el mensaje que yo puedo dar a los chicos por ahí más jóvenes que están viviendo un poco lo que yo viví en el CAR, como dijiste, es que sigan sus sueños, que más que nada luchen por ellos, porque obviamente detrás de un sueño está el sacrificio, y yo creo que es clave esforzarse mucho, y que si uno se esfuerza, después, tarde o temprano, el éxito puede llegar. Pero sin esfuerzo es muy difícil. Entonces, lo que más tienen que preocuparse es en hacer todas las cosas bien, y en tratar de disfrutar el camino. Porque como dijiste, a veces pasan las cosas muy rápido, y hay que disfrutar el camino también. ¿Qué tal? Buenas tardes para Facundo. Gabriel Regueira, de Carro Deportiva. ¿Cómo estás? ¿Cómo te preparás, no solo de lo futbolístico, sino vos y tus compañeros de lo psicológico, para afrontar un clásico como lo es ante Brasil? ¿Y qué opinás de lo que dijo Andrés Pereira, el volante brasileño? Ayer en conferencia también habló para los medios. Dijo que desearíamos tener una selección como la de ellos, hablando de nosotros, de Uruguay. ¿Qué opinás de eso? Bueno, a nivel de preparación, obviamente nosotros respetamos a Brasil, como respetamos a todos los rivales que enfrentamos. Nuestra preparación es igual. Nosotros nos preparamos de la misma manera para enfrentar a todos los rivales. Obviamente va a ser un partido hermoso, un partido hermoso de jugar y de ver. Y con respecto a lo que dijo Andrés Pereira, bueno, yo no lo había escuchado. Bueno, yo coincidí con él en el Manchester. Pero nada, esas cosas a veces se dicen un poco para buscar esas reacciones o esas picardías, pero los dos equipos sabemos que va a ser un partido increíble y que ambas selecciones tienen mucho potencial. Entonces va a ser un partido lindo de ver y nosotros, como te digo, lo preparamos igual que todos los otros partidos. Para el señor Marcelo Bielsa, Carlos Bardaqueán, de Radio Oriental. No consulta, Marcelo, el año pasado Uruguay venció a Brasil en el centenario por la eliminatoria 2 a 0. Usted hizo un ajuste táctico en ese partido, recostando, hundiendo a contención, tomó algunos recaudos que le permitieron a Uruguay imponer condiciones y llegar a la ventaja que a la postre fue la victoria. Ese partido, ¿le sirve a usted como suministro, como material para delinear el planteo del día de mañana? Y agrego, si es tan amable, si nos puede confirmar si todo el planteo está a la orden en virtud de la preocupación que generó el golpe de Maxi a lo bujo y la situación de Manuel Ugarte. Desde ya, muchas gracias. Sí, están todos los jugadores disponibles y respecto de aquel antecedente, a veces es difícil transpolar experiencias pasadas con compromisos actuales, porque no son los mismos jugadores, no es el mismo entrenador, no es la misma realidad deportiva, hay muchos puntos de diferencia, eliminatoria, Copa América, momento de la temporada, jugadores convocados, jugadores disponibles, entrenador, perfil del entrenador, que son distintos y muchos otros que seguramente esta lista no contiene, pero que existen, como para tomar como base algo que pasó antes. Facundo, por acá, Rodrigo Romano, Direct TV, Tele 12, AUS TV, está claro que tu naturaleza es ser un puntero, un extremo ofensivo, pero me gustaría que le puedas contar a la gente cuáles son las exigencias, las obligaciones que tiene un jugador de ese puesto en la selección, con Marcelo Bielsa como entrenador, y te lo pregunto porque varias veces en estos partidos se te vio cerrando jugadas, defendiendo jugadas, por ejemplo en el sector de Matías Viña, entonces quiero que le cuentes un poco a la gente cuáles son las exigencias, las responsabilidades que tiene un extremo ofensivo de la selección uruguaya con esta conducción. Gracias. Bueno, no solo es mi posición, pasan muchas posiciones de la cancha, obviamente que los rivales, y más que nada hoy en el fútbol moderno, los laterales también atacan y son de mucho peligro, y muchas posiciones desdoblan y se sueltan, entonces nosotros, por nuestro estilo de juego, de presionar y no dejar casi a ningún hombre libre, por momentos te toca asumir un rol un poquito más atrás, pero esos son momentos de partido que van cambiando, porque obviamente cuando uno también está atrás defendiendo hacia el lateral, sabe que hay un espacio adelante también para aprovechar, entonces es muy dinámico todo, y nosotros tratamos de, como te digo, de como queremos presionar y tratar de ser siempre protagonistas, no dejar nunca a un rival libre que pueda recibir la pelota, y por eso a veces tenés que estar en lugares que por ahí no es tan habitual, pero obviamente sin ningún problema, porque después se aprovecha también.